Cuando me das un abaco no quieren con paz en la nación Cuando me das un abaco, se toma desde un rollo Y le pido, el brazo de un México y el gozo de Madrid Pero viene a la puerta, y ahora va a terminar Ya no va ni a ser enano, se quiza el abaco ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!